Gracias a todos por venir, como decía, estamos en nuestra casa, en nuestro gimnasio, en nuestra parte en la que nos preparan físicamente para que podamos aguantar toda la temporada. Un año más el Perú Wilne está con nosotros, ya son muchos años, esperemos que esto sea duradero, porque para nosotros es un apoyo esencial la preparación física y aquí tenemos una de las instalaciones mejores de Extremadura y si me atrevo decía que hasta de las mejores de España. Entonces agradecerle su colaboración y hemos venido aquí hoy para hacer la presentación de hoy de nuestra parte exterior del juego, la parte nueva exterior del juego del club. Son Manu Rodríguez, Jaume Lobo, Dani Mateo y Romariz Belemene. Bueno, darle la bienvenida a ellos, como ya he hecho con otros jugadores, darle la bienvenida tanto al club como a la ciudad, que se encuentren junto a nosotros, que nos den todo lo que tienen, que sabemos que es mucho. Ya lo demostraron el otro día en el partido ante Valladolid que están capacitados para luchar en esta liga y nada, darle las gracias por su esfuerzo, por su trabajo y tiene, como siempre he dicho, el club a su disposición para lo que ellos necesiten. Y nada, que nos den todo lo que tiene, que será bueno para el club y para ellos y para la ciudad. Nada más, por mi parte, ahora, ¿dónde está...? Bueno, buenos días. Muy sencillo. Estamos vinculados con el deporte de alta competición de Cáceres, en este caso con vosotros, Cáceres de baloncesto. Simplemente, mejores instalaciones, mejores deportistas y hoy estos nuevos jugadores les vamos a hacer su primera, como digo yo, análisis corporal, para que veamos cómo llegan. Y sobre todo desde el Perú Cáceres Buenas deseará a todo el equipo una buena temporada. Sé que Eduardo se incorporaba al proyecto como nuevo gerente y les deseamos que realmente sea una transformación nueva, una transformación de equipo. Y el Perú Cáceres Buenas va a estar aquí para apoyarles en todo lo que es preparación física posible. Muchas gracias. Yo soy Manu Rodríguez. Vengo aquí a Cáceres con mucha ilusión porque desde el minuto uno que hablé con Roberto me transmitió una energía, una gana de trabajar que eran muy agradables y eran muy atractivas. Así que nada, vengo con la máxima ilusión de hacer una gran temporada, de ayudar a mejorar el equipo, que el club siga creciendo y que la temporada la disfrutemos todos. Tanto jugadores, como oficinados, como gente que nos apoya, que he visto que hay muchos. Así que nada, poco más. Un saludo. ¿Cómo estás físicamente? Físicamente creo que bien. Ahora me dirá la máquina esta a ver qué tal, pero en principio yo creo que saldrá bien la cosa. ¿Puedes jugar hoy o vas a estar para jugar? Bueno, será algo más progresivo. A lo mejor no estoy al 100%, por lo tanto el número del minuto a lo mejor se reduce un poquito, pero creo que iremos probando ya a ver si el gemelo está perfecto o casi perfecto. De lo que puedas aportar en pista, si no se dice sobre si eres defensor y tirador, un poco es un resumen. Sí, sí, a grandes rasgos yo creo que sí. La defensa es algo que creo que debe ser la base del juego de cada uno, que hay que dar un nivel mínimo en defensa y a partir de ahí aportar más cosas. Y creo que en mi caso el tema del tiro exterior, amenaza exterior, creo que es uno de mis puntos fuertes. Buenas, soy Mateo Díaz, también muy ilusionado con la llegada del club de Cáceres. Sé que es un club muy importante, también tratando de aportar en lo que sea el equipo, ya sea intensidad, en defensa, también en la dinámica del equipo. Veo un equipo muy unido, todos son muy buenas personas, que eso al final es importante, porque la temporada es larga y creo que el grupo humano termina siendo muy importante. Bueno, con respecto a la pretemporada, estamos trabajando muy duro, los partidos de pretemporada nos están sirviendo y aprovechar estos dos partidos que nos quedan para llegar al máximo con el partido con Coruña en casa. Bueno, como jugador, ¿cómo te ves? Como jugador, ¿cómo te ves? La pretemporada está siendo muy... es bastante lo que estás haciendo. ¿Cómo grabas esto? Bueno, trato de ayudar al equipo en lo que sea, si tienen que ser en punto, en asistencia, en defensa, en lo que sea. Pero eso, trato de dar también el máximo día a día. Yo creo que es muy importante eso también para llegar bien al partido. ¿Tú sí crees que está en ACB? ¿Vas a mirar con un ojo a Lugo? ¿Cómo, perdón? ¿Crees que está en ACB o...? No, de momento creo que la LEV es mi nivel, pero sí que trabajo para eso, para llegar al ACB. Bueno, soy Jaume Lobo y, como han comentado mis compañeros, yo también estoy súper ilusionado con este proyecto aquí en Cáceres. La verdad es que estoy súper contento de que se me haya podido dar esta oportunidad de estar en un club de Leporo para poder continuar con mi progresión como jugador. Y la verdad es que, bueno, tengo muchísimas ganas ya de que empiece la temporada para poder darlo todo, poder conseguir todos nuestros objetivos y, sobre todo, seguir creciendo y aprendiendo de este deporte. Y creo que estar rodeado de estos compañeros que tengo al lado, cuerpo técnico, directiva, ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y nada, estoy muy ilusionado y esperando que empiece esto ya. Bueno, a mí me gusta que me comparen con Devin, sinceramente. O sea, yo, todo lo que me han hablado y todo lo que he visto de Devin es brutal. La verdad es que es un súper referente tener a un jugador así del que poder aprender y también de Manu, sobre todo. Bueno, yo creo que es un lujazo. Es un lujazo tenerlo como referente, ya te digo. Y, bueno, si se hacen estas comparaciones, pues yo estoy agradecido. Sí que es cierto que puede que nuestros estilos de juego se parezcan bastante en este estilo de anotación y de juego ofensivo. Pero, bueno, hay que mejorar en todos los aspectos y partir siempre de la base, como dice Manu, desde la defensa a portar y luego intentar sumar en todo lo que se pueda. Hola a todos, soy Romaric Bellemini. Estoy contento de formar parte de este grupo. Tenemos un equipo con jugadores muy interesantes, ¿no? Y creo que podemos tener muchas posibilidades en esta liga. Podemos dar guerra, competir a buen nivel. Así que tenemos muchas ganas de empezar ya la liga, que la pretemporada nos está yendo bien. Nos estamos entendiendo bien y tenemos una buena dinámica. Así que espero que podamos dar un buen nivel en cuanto empiece la liga. ¿Dónde hay presidios de jugar? ¿Dentro o fuera? La verdad es que donde se me necesite. Creo que no tengo ninguna preferencia. Donde el equipo me necesita, pues ahí estaré. Es más importante. Muchas gracias. Una valoración del partido de esta noche. El partido de esta noche. Vamos a... Segundo. ¿Cómo es el partido de esta noche? Bueno, pues en principio es un partido más de preparación, tanto para el equipo de Oro como el equipo de Eva. Para nosotros, para el club, una gran satisfacción de que nuestros dos equipos hayan llegado a la final de la Copa de Extremadura. Es un orgullo y demostramos que trabajamos desde abajo para que los chicos lleguen arriba. Entonces, para nosotros es importantísimo que el equipo que juegue a la final con el equipo de Les Oro sea nuestro equipo de Eva. Y será un partido de preparación intenso, que los dos van a intentar ganar. Y nada más que decir eso, que la gente acuda porque creo que va a ser un partido muy bonito entre los dos equipos del club. Y ánimo a todos para que vayan a ver un partido interesante, pues seguramente va a ser un partido muy interesante, tanto por uno como por otro equipo. Además, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ahora vamos a pasar, ya que estáis aquí. Estas máquinas van como todo, pero son como las de... Son como las de la Ferio, tienen un tensa fuerte. O sea, es un poco más o menos caliente. Aquí tenemos que la Ferio, con esta maquinada. Entonces, esta realmente... Lo que hace... La próxima vez que venga solita, se le pone en... Sí, ya te parece. Vamos a repetir. A ver. A ver.